Bueno gente, seguimos con el X-Play de Callos 24, con el acto 1 seguimos, el pantano, rompe las líneas enemigas y encuentra el ataque, el tanque Abrams atascado. Vamos a jugar profesional, dificultad estándar. Todavía no subo ningún video, lo estoy grabando todo esto seguido. Y está todo bien, bien calentito. Acá se quedó un tanque atascado, un Abrams, nombre en clave jabalí, un pelotudo que estaba pasando por un pantano en vez de dar un rodeo. Bueno, seguimos en la misma ciudad, con toda la mierda, la guerra contra el asal, que pegó un golpe de estado, que mató al presidente al fulano y todo eso. Ahora, típico, los americanos que vienen a salvar el mundo, típico. Típico. Como las películas gringas, que los estadounidenses salvan el mundo. Igual que en 2012, yo quería que la película 2012 todos mueran. Al final, típica película gringa, siempre sobreviven y ya, y final feliz. ¿Están oscuras estas también? Sí, están muy oscuras. Bueno, vamos. Tomá, pelotudo. Camper. Dale. ¡No, hijo de puta! ¡Vigilar vuestro fuego! ¡El saludo será a segunda planta! ¡Resimido, cambiando el fuego! Acá hay uno. Tomá. Pelotudo. Bien. No, cuidado. Recargá. ¡Recargá! Dije, no cambies el arma. ¡Mierda! Y cambió el arma. Esto quería ser yo. Ya empezamos con los fails de agarrar armas. Vamos. Recibido. Estamos trabajando en ello. Corto. Ya me saco la visión nocturna. ¡Uy! Esta parte lo que se viene. ¡Cállate y manténlos inmovilizados! Esta parte. ¡No, qué mierda! ¡Ay! Me tiró un pepinazo. ¡Hijos de puta! Tengo acá una pistolita. No, la cambio. Le cambié el arma por el que... Por el aliado muerto. Listo. ¿Quedan más acá abajo? Sí, quedan más. Yo me encargo. ¡No, no, no! ¡Viste, no, 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 no! ¡Ay! ¡Sí me suena el teléfono! ¡Madre! Conseguimos. Tuve que hacer una pausa. Y me caí la puta madre. Ya ni me acuerdo cómo me caí. ¡Cuidado! Vamos. Estamos arriba. Dale, que vaya. Y bueno, ahí resulta que el que tenía el javelin lo mataron y tenemos que ir nosotros a hacer el trabajo. ¡El javelin! ¿Dónde está el javelin? ¡El javelin! ¡Acá está el javelin! Listo. Y bueno, la forma de matar a los tanques es muy difícil. Así es muy difícil. Es muy fácil. Primero, obviamente, buscar el tanque. Vamos a que lo tengan fijado. Salen. ¡Ay! ¡No, no! ¡La puta madre! ¡Me mató la granada! Y la reputísima madre que lo remí parió. La recae cada concha de tu madre. ¡Ah! Le agarrá el puto javelin. Ahí está. Dale. Los mato desde acá abajo. No hay que leer. ¿Sabes qué? Me pasé una vez y disparé un javelin desde dentro de una casa. Que no se imaginan qué pasó. Imagínense qué pasa si disparan un javelin desde dentro de una casa. Quedaba otro. Yo voy a matar a todos. Ninguno sobrevive. A mí. A mí ya vele ninguno sobrevive. Queda otro. Ah. Ah, era el último. Vámonos. Bien, vamos. Ya casi hemos llegado a aguantar. ¡Ay, no! Puto anticapta. Puto anticapta. Pensé que se me iba a cerrar el juego. Antes me cago el J. J. Loader. Esperen. Mejor sí voy a poner porque usted está descargando el Modern Warfare. Esperen. Bueno, seguimos. Ya está. Lo dejé descargando. Está... Lo estoy cargando a un servidor que requiere capta. Así que... Me va a joder cada tanto. Mira, acá está el Javelin. Cuidado. Cuidado. Acá no hay nadie más. Sí, hay más por acá. Cuidado. No, qué mierda. Hijo de... No. ¿Saben qué? Mejor me voy de acá. No, la puta que lo Remil parió. Qué concha de comadre. Que la Remil parió. Morí en el mismo lugar que Texunko. Mierda. Eh, chúpenme la... No, qué mierda. Qué mierda. Me van a matar de nuevo. ¡Ah! ¿Cuál es vuestro estado? Cambio. Todavía está rodeado, señor. Quedamos cuatro, pero el tanque sigue bien. Cambio. Sí, todo por su tanque asqueroso. El pañón principal no funciona, pero todavía tenemos nuestro restaurador. Y si no la usan, no va a servir de nada. ¡Ah! Destruyeron el tanque. Destruyeron el tanque. Hasta que lo Remil parió. Tu hermana la puta. La tortillera y la hija de mil puta. Se sigue bien, cambio. Con salto al cabello y más flanqueando por el sur. Aguantar el perímetro. Bravo, seis aquí, sobre aquí. El pañón principal no funciona, pero todavía tenemos nuestro restaurador. Se está acercando contra que estos entrenadores. No le dejes acerque al parque. Correte, Vasquez, pelotudo. ¡Ay, me pica el hombro! ¡Ah! Puta madre, nunca me pica el hombro. ¡Ay, me pica el hombro! ¿Qué pasó? ¡Ay, me pico el hombro! ¡Ay, me pico el hombro! ¡No! ¡Ay, qué mierda! ¡No, Charlie Bravo 6! Solicitarlo justo en apoyo aéreo, cambio ¡Sí, me toca a mí, ¿no? Juego de mierda, me toca a mí Y era obvio, me iba a tocar a mí ¡Qué mierda! ¡No, qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Bee! ¡No, Charlie Bravo 6! Solicitando fuego de apoyo aéreo, cambio ¡Eh, negativo, Bravo 6! ¡Hay un antiaéreo enemigo al sur de vuestra posición! ¡Dije que me la chupe, tu antiaéreo! ¡Vamos a arriesgarnos a enviar más helicópteros! ¡Ahí tenés tu antiaéreo, hijo de puta! ¡Chumá! ¡No, qué mierda! ¡No, qué mierda! ¡Dí, a qué mierda le importa ese precio! ¡A tu hermana le interesa! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Ah, le morí, te la reputísima madre que te pade! ¡Nunca morí tanto en esta mierda! ¡Nunca! Cuando uno graba, muere el doble Y casi mató al negro ¡Comprueben eso y van a ver que es verdad! ¡Compruebenlo! Ahí viene ¡Ay, muy caliente! ¡Muy caliente! ¡Esta guerra contra la SAD! ¡Qué maldita! ¡No, qué mierda! ¡Qué... ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Boparden todo! ¡Que se mueran esos negros musulmanes! ¡Qué asqueroso! ¡Todo esto para ayudar a un Javelin! ¡Vamos en el tanque! ¡Vamos! ¡Planificaron todo acá! ¡Horra! ¡Horra! ¡Horra!